¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con mucho gusto aquí presentándoles los datos de una encuesta preliminar ya entre los dos candidatos presidenciales a ocupar la silla en Zapote. Se trata de don Rodrigo Chávez y don José María Figueres. Don Rodrigo Chávez por el Partido Progreso Social Democrático y don José María Figueres por el Partido Liberación Nacional. Solo voy a ver los datos en general y haré algunas observaciones. Por primera vez desde que se inicia la campaña con 25 candidatos, un candidato logra un porcentaje tan elevado. El 49% de los votantes apuntan o señalan o dicen o declaran a los entrevistadores, encuestadores, que un 49% de ellos estaría dispuesto a votar por don Rodrigo Chávez. Y un 33%, que también es el porcentaje más elevado que ha obtenido José María Figueres, dice que estaría dispuesto a darle su voto en este segundo turno. Como vemos, las diferencias, digamos, porcentuales se acercan en estos momentos a un 16%. Todavía es muy alto, muy alto para arrancar, ¿verdad? Como la elección es únicamente entre los dos candidatos, ¿verdad? Estos dos candidatos tiene que haber un único ganador y el único ganador será el que obtenga la mayoría de los votos válidos. Y en estos momentos sí llama la atención que por primera vez en la elección aparece con claridad, digamos, un candidato que muestra una fuerza electoral significativa. Eso significa que electores de los otros 23, 22 partidos, 25 de los 22 partidos están sumando a favor de Rodrigo Chávez y no de José María Figueres. O bien que Rodrigo Chávez está llamando al electorado que no participó y ha habido una sumatoria mayor de votos. En todo caso, en cuanto al voto en Costa Rica, tenemos que, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, no quiero ahondar mucho porque son encuestas preliminares. Sí, sí les digo que en todo caso las encuestas están, digamos, las casas encuestadoras están registradas en el Tribunal Supremo de Elecciones y, bueno, se trata de un periódico, digamos, de una larga vida en Costa Rica, la República ahora en formato digital. De manera que yo no creo que intencionalmente sea una decisión de la casa encuestadora. A veces se ha afirmado que el que paga la encuesta paga para saber que va ganando. Yo, como he hecho ciencias sociales, he utilizado encuestas para medir percepción, que todavía es mucho más delicado, les puedo decir que, en realidad, la mayoría de la gente que hace encuestas en Costa Rica es seria y las casas encuestadoras son muy serias. Uno podría siempre dudar del tipo de muestra, de la calidad de la entrevista, de la calidad del entrevistador, pero, bueno, tenemos estos datos preliminares, los tomamos tal cual, digamos, porque en estadística también se procede así, ¿verdad? Esto es lo que nos da esta primera salida, digamos, para conocer cómo va la campaña electoral. Y, en todo caso, independientemente de si, digamos, del grado de asertividad que tengan los datos, la tendencia manifiesta es que Rodrigo Chávez ha venido creciendo continuamente a lo largo de toda la campaña y que ya está en un punto en donde la gente cree firmemente en el candidato y supera a José María Figueres. También esa es una tendencia, liberación nacional en las elecciones de segundo turno, todas las ha perdido, de manera que también es una tendencia estadística, histórica, digamos, que está manifiesta ahí y que nos llama la atención. Yo digo que a mí de todo esto, lo comento como científico social, me alegra que haya una mayor cantidad de participación, que los electores estén saliendo a manifestarse y que por primera vez entonces nos den un panorama en donde hay un candidato claramente ganador. Igual lo hubiese dicho inversamente, no tengo en estos momentos una filiación política que me lleve necesariamente a manifestarme a favor o en contra de ninguno de estos candidatos. Trato de ayudar al que consulta las redes sociales para que vaya viendo cuál es la orientación que sigue la política en Costa Rica. Ese es el comentario hoy. Muchas gracias. Si les gusta el comentario, le dan me gusta. Y ojalá se puedan suscribir. Siempre es bueno saber que hay gente que lo escucha a uno. Nosotros los que hemos sido profesores universitarios, conferencistas, pues siempre nos gusta ver las opiniones de ustedes y que me escriban y me digan, mire, tal cosa, tal cosa. Evidentemente, como, digamos, historiador, geógrafo y científico social, sé, digamos, de las debilidades que pueden tener las encuestas, pero aquí les presento los datos tal y como aparecen hoy anunciados. Creo, digamos, que es una actitud correcta, ¿verdad? No puedo ponerme a dudar de todo porque si no perdemos el rumbo de hacia dónde vamos. Entonces, por primera vez en las elecciones de Costa Rica aparece un candidato que escolla sobre el otro con un porcentaje significativo de un 16%. Esa es la clave de lo que quiero comunicarles. Muchas gracias, me gusta y suscríbase.